Estrena oficina con Ofipapel. Contamos con la más amplia selección de mobiliario de oficina, mamparas, techos registrables y sillería. Y si requiere de suministros para el día a día de su empresa, también tenemos papelería, consumibles de informática y material escolar. Ofipapel está en la calle Vélez Bálaga, locales 1 y 5. Hacemos además entrega a domicilio, teléfono 952-78-6844.